Se le llama trinomio cuadrático a una expresión algebraica que tiene tres términos. El primer término contiene una literal que está elevada al cuadrado. El segundo término contiene la misma literal, pero esta está elevada a la primera potencia, es decir, no tiene exponente escrito. Y el tercer término no lleva a la literal. Existen tres formas en que podemos descomponer estos trinomios cuadráticos. Como el producto de dos binomios que tienen un término común, como el producto de dos binomios que tienen una letra común, o como el producto de dos binomios iguales. En un trinomio cuadrático general, el primer término tiene un coeficiente distinto de uno. El término cuadrático tiene un coeficiente distinto de uno. El segundo término tiene un coeficiente. Y el tercer término es un término libre. Un trinomio cuadrático se caracteriza porque su primer término, el término cuadrático, tiene coeficiente uno, y siempre positivo. El segundo término tiene un coeficiente cualquiera, entero. Y el tercer término, el término libre, es un número cualquiera. En un trinomio cuadrado perfecto, el primer término y el tercer término están elevados al cuadrado. El segundo término, o término de en medio, es dos veces la raíz cuadrada del primero por la raíz cuadrada del segundo. Lo que vamos a demostrar en este programa es que los tres tipos de trinomios se pueden factorizar con el mismo método. El problema para el que trabaja estos temas es puramente logístico. ¿Cómo hacer para realizar la prueba de la validez del tipo de trinomio que está trabajando? Entonces, estamos planteando la posibilidad de que la persona que va a trabajar, trabaje un solo modelo para resolver estos tres tipos. De todos modos, si la factorización se hace correctamente, pues obtendrá la respuesta correcta. Entonces, lo mismo vale para un trinomio cuadrático general, o para un trinomio cuadrático, o para un trinomio cuadrado. Perfecto. El método funciona para los tres tipos. Bueno, y vamos a iniciar con nuestro primer ejemplo. Dice, 2x cuadrado menos 13x menos 35. Tomamos el primer coeficiente, que sería 12, lo colocamos en esta posición. Colocamos el segundo coeficiente, que sería menos 13, lo colocamos en esta posición. Y el tercer dato, que sería el menos 35, y lo colocamos en esta posición. Y ya estamos listos para iniciar el procesamiento. Bueno, necesitamos dos números que multiplicados me den 12, podría ser 4, podría ser 3. Y necesitamos dos números que multiplicados me den 35, podría ser 7, y podría ser 5. 7 por 5, 35, pero si el resultado a obtener es de signo negativo, uno tendrá que ser positivo, y el otro tendrá que ser negativo. Asumamos que este será positivo, y asumamos que este será negativo, y empezaremos las pruebas. Ahora viene la prueba, y la prueba consiste en multiplicar este número por este. Para obtener otro número, para obtener otro número, el cual vamos a alojar en esta posición. Adicionalmente, vamos a multiplicar este número por este, y con él vamos a obtener otro número, que vamos a alojar en esta posición. Entonces, vamos a multiplicar en cruz, 4 por menos 5 nos daría el valor menos 20, y 3 por 7 nos daría más 21, y la suma de estos dos datos nos tendrá que dar menos 13, y obviamente esto no es posible con esta escogencia de números, tendremos que buscar otros números, otros factores. Siguiente prueba, tenemos el 3 arriba para multiplicar al menos 5, y el 4 abajo para multiplicar al más 7. Luego tenemos 3 por menos 5 nos daría menos 15, y 4 por 7 nos daría más 28. Entonces vemos que la diferencia entre 28 y 15, sí efectivamente es 13, pero para que sea negativa tendríamos que cambiar los signos de estos términos, de tal manera que este sea negativo, este pase a ser positivo, para que este producto me quede negativo, y este sería positivo. En estas condiciones, esto sí nos lleva a la respuesta deseada. Vamos a ver entonces cómo construiremos esa respuesta. Vamos a ver entonces que tenemos que abrir un paréntesis, y en ese paréntesis vamos a poner 3, el primer término en la parte intermedia, 3, la literal que es x, y luego a la par el término menos 7. Ese sería el primer factor, y el siguiente factor sería los números que están al fondo, que sería 4, con la literal que se trate, que sería x más 5. Y esta sería la respuesta que estamos buscando, simple y sencillamente, esto es lo que pretendemos, descomponer en factores primos, la expresión 2x cuadrado menos 3x menos 35. Si multiplicamos 3x menos 7 por 4x más 5, vamos a obtener la expresión 2x cuadrado menos 3x menos 35. Veamos cómo se aplica este mismo método, a los otros tipos de trinomios cuadráticos. Ahora tenemos un trinomio cuadrático, vemos x cuadrado menos 9x más 20, entonces necesitamos saber qué o cuál es el coeficiente que está delante de x cuadrado, y sabemos que es 1, y luego tomamos el menos 9 y lo vamos a colocar acá. Este es el número que nos va a servir para realizar la confirmación de que los datos que hemos deducido son los correctos, y el tercer término más 20 lo vamos a colocar en esta situación. Y el tercer término que es más 20 lo vamos a colocar en esta situación. Entonces es obvio que acá funciona de la misma manera el método, ya que necesitamos dos números que multiplicados me den 1, simplemente 1 y 1. Dos números que multiplicados me den 20, dos números que multiplicados me den 20 serían 5 por 4, pero que acá sumados en esta columna me den menos 9, entonces solamente pueden ser menos 5 y menos 4. ¿Por qué? Porque menos 5 lo copiamos en este lugar y el menos 4 lo copiamos en este lugar. Y cuando estos dos números se suman algebraicamente, se van a agregar y nos van a dar menos 9, entonces se confirma que estos son los datos que estamos buscando. Solo escribimos la variable, escribimos el número que está en el mismo nivel, y luego escribimos la otra variable que tiene que ser la misma, y escribimos a la par el otro número que está en el nivel inferior, que sería menos 4. La consecuencia de esto es que si vamos a factorizar x cuadrado menos 9x más 20, esto nos lleva a descomponer dos factores que son x menos 5 por x menos 4, y estos dos binomios al multiplicarse nos van a dar de regreso x cuadrado menos 9x más 20. Vamos a resolver un trinomio cuadrado perfecto, siguiendo esta misma técnica tenemos el trinomio cuadrado perfecto, 4x cuadrado menos 2xy más 9y cuadrado, bien podría ser cualquier otro tipo de los anteriores, pero bueno, veamos que por ser un trinomio cuadrático, esta subliteral elevada al cuadrado podemos resolverlo con los métodos que hemos dicho. Tenemos aquí el número 4 que es el coeficiente del término cuadrático, aquí abajo tenemos el menos 12 que es el coeficiente del segundo término, el término cuadrático, y como una característica en el trinomio cuadrado perfecto, el tercer término también es cuadrático, entonces su coeficiente lo necesitamos acá como el 9, pero este 9 es positivo, recordemos los signos. Ahora necesitamos dos números que multiplicados me den 4, y como es un cuadrado perfecto solamente 2x2, dos números que multiplicados me den 9, como es un cuadrado perfecto 3 y 3, pero que signo debe ser, 2x3 es 6 acá y 2x3 es 6 acá, para que estos dos valores 6 me den menos 12, ambos tienen que ser negativos, y la única forma en que estos podrían ser negativos, es que estos dos valores 3 sean negativos, de tal manera que al multiplicar menos 3 por menos 3, nos da 9 positivo, y al multiplicar en forma cruzada, tenemos 2 por menos 3 nos da menos 6, 2 por menos 3 nos da menos 6, y la suma algebraica de estos dos 6 negativos, nos da menos 12, entonces podemos construir la respuesta de la siguiente manera, tendríamos 2x menos 3, y como dijimos anteriormente, el segundo factor tendrá que ser idéntico al primero, porque el trinomio cuadrado perfecto, es el producto de dos binomios que son iguales, recordemos pues, viéndolo de otra forma, que 4x cuadrado su raíz cuadrada es 2x, 9y cuadrado su raíz cuadrada es 3y, entonces necesitamos agregar aquí, la otra literal que sería la y y la y acá, y ese sería el único detalle, que tenemos que completar, para este problema, y recordemos que no hay que confundirse acá, por ejemplo, este y cuadrado que tenemos acá, pues está, porque está, pero bien podría no estar, y el trinomio de todos modos, sería ir haciendo trinomio cuadrado perfecto, obvio, si la y no estuviera acá, tampoco estaría acá en medio, son detalles que hay que ir aprendiendo, pero la técnica de descomposición de los coeficientes, sigue siendo válida para los tres tipos de trinomios, muchas gracias.